La hierba carmín se conoce científicamente como fitolaca de candra o fitolaca americana y pertenece a la familia de las fitoláceas. No debemos confundirla con el ombú, científicamente conocido como fitolaca dioica o fitolaca arbórea, el cual es un árbol de su mismo género y nativo de Sudamérica. Descripción de la fitolaca de candra La fitolaca de candra es una planta perenne que puede alcanzar de 1 a 3 metros de altura. Las hojas de la hierba carmín se posicionan alternamente, poseen un corto peciolo y el borde ligeramente ondulado. Son de grandes dimensiones de 20 a 50 centímetros de largo y con el ápice y la base agudos. El haz es brillante, mientras que el embés se presenta más opaco y con nervios en tonos rojizos. El tallo de la hierba carmín es glabro y en su tramo inferior simple. En su parte superior se divide dicotómicamente. Las flores de la fitolaca americana son pequeñas y se presentan en racimos alargados. No tienen pétalos, pero sí 5 sépalos con tonos blanco verdosos o rosados. Además, poseen bráctea, brácteola y un escaso pedúnculo. Los frutos de la fitolaca son unas vallas carnosas, que primero son verdes, para tornarse oscuras más adelante. En su superficie destacan entre 8 a 10 costillas que provienen de los antiguos carpelos. La raíz de la hierba carmín es gruesa, axonomorfa y rojiza. ¿De dónde procede la hierba carmín? La hierba carmín es una planta nativa de América del Norte, aunque a día de hoy se encuentra naturalizada en muchas zonas de clima templado del planeta. ¿Cómo es el hábitat y cultivo de la fitolaca americana? La hierba carmín crece de forma espontánea entre malezas y tierras de cultivo y se recolecta a finales de primavera. Las partes de la hierba carmín que se usan son todas menos la raíz. ¿Cuál es la composición de la fitolaca americana? Entre los compuestos de la hierba carmín destacan saponina, rhamnósido, resina, pectina y mucílagos. La raíz, las hojas y tallos desarrollados de la fitolaca contienen un alcaloide tóxico, la fitolacina. Los brotes tiernos de la fitolaca son muy ricos en vitamina C, tres veces más que el limón. Además, contienen importantes cantidades de betacarotenos y minerales como el hierro y el fósforo. Las vallas de la hierba carmín contienen fitoemaglutininas y saponinas, sustancias tóxicas peligrosas en su uso interno. ¿Qué propiedades y usos tiene la fitolaca americana y para qué sirve? La fitolaca tiene algunas propiedades medicinales, entre ellas destacan la hemética, depurativa y purgante. Para disfrutar de ella se usa mediante su infusión. Usos alimenticios de la fitolaca americana Los brotes jóvenes de fitolaca son comestibles, siempre que se recojan cuando son bien tiernos. A la hora de recolectarlos, se debe prestar atención a no cogerlos con parte de raíz, pues esta es tóxica. La forma de consumirlos es cociéndolos, para luego prepararlos de diversas formas, como si fueran unos espárragos. Además en el este de los Estados Unidos, se degustan tradicionalmente en sabrosas y delicadas tortillas de primavera. Por otra parte, con los tallos jóvenes de la fitolaca de candra, cortados en trozos y hervidos, también se elaboran conservas en vinagre. Las hojas jóvenes y tiernas de esta planta son comestibles y tienen propiedades remineralizantes. Sin embargo, debemos prestar atención en este sentido, pues las hojas desarrolladas pueden ser tóxicas. La raíz y el tallo de la fitolaca americana son fuertemente purgantes, tóxicos e irritantes. Su consumo provoca además, dificultades respiratorias y abatimiento general. Las semillas de la fitolaca de candra tampoco deben consumirse, pues también son tóxicas. El jugo de las bayas maduras de la fitolaca americana se usa como colorante de vinos y licores, después de un proceso de depuración. Sin el proceso oportuno de purificación e ingerido en importantes cantidades, provoca trastornos digestivos, sanguíneos y cardíacos. Antiguamente se utilizó como colorante alimenticio, aunque en la actualidad, este uso está prohibido en muchos países. Otros usos y propiedades de la hierba carmín. Esta planta es bastante vistosa, por ello se utiliza como ornamental en muchos parques y jardines. El jugo de las bayas de la hierba carmín puede usarse como una tinta de escritura o dibujo natural, con un bello color violáceo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la fitolaca de candra? Como hemos visto anteriormente la hierba carmín tiene aplicaciones alimenticias. No obstante, debido a su contenido en saponina, no se aconseja un consumo continuado de esta planta. El consumo interno de hierba carmín de forma habitual tiene efectos tóxicos, que pueden desembocar en fuertes diarreas. No se recomienda ingerir hierba carmín con motivos medicinales, sin el debido asesoramiento de un médico. Consulta con tu facultativo, antes de incluir estas recetas en tu dieta. Ante la ausencia de estudios que prueben la inocuidad de la fitolaca en el feto. No se recomienda su consumo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Tenga en cuenta que Gatule.info es un medio de transmisión de conocimiento, no de prescripción y tratamiento. Gatule.info no cree en el autodiagnóstico ni en la automedicación, siempre debe contar con el consejo de su médico. Por lo tanto, no se hace responsable de los posibles efectos adversos que pudieran presentarse. Gracias. 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 Gracias.